Hola, mi nombre es Héctor Partida, soy estudiante de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes y actualmente estoy cursando el quinto semestre. Estoy muy emocionado pues fui seleccionado ganador en el Premio Músicos Trabajando al Desempeño Juvenil dentro del Concierto Juvenil de Música de Cámara Sonora 2022. Este premio me motiva mucho ya que me dio la oportunidad de participar en otros proyectos, de unirme a diversos grupos. Me permitió también trabajar con el colectivo Independiente Punto 3 en una obra de teatro que se llama Made in China y fue seleccionada para representar a nuestra ciudad a nivel estatal en la Muestra Estatal de Teatro Sonora 2022. Fue una experiencia muy interesante musicalizar una obra de teatro en vivo y eso también me permitió trabajar con ellos, unirme a este grupo y estamos trabajando en un programa que se llama Por un Cajeme Sin Balas. Actualmente llevamos una obra de teatro que se llama Ya Llego Clemente, saquen su sillita para que se sienten y nosotros lo que hacemos es transmitir a los niños de Cajeme, vamos a las comunidades, a las escuelas, queremos transmitir ideales, nuevos referentes. Creo que algo fundamental es que una vez que tú ya logras, por ejemplo, en mi caso el instrumento, pues claro que empecé a estudiar canciones, pero más allá de eso te das cuenta de que al unirte a este tipo de proyectos sociales, al utilizar tu sueño para impactar a la comunidad, tienes mucho poder. Tienes el poder de poner tu granito de arena, porque por ejemplo, yo no puedo parar las balas, no puedo parar el narcotráfico, pero sí puedo ayudar a que las personas que han sido afectadas por este mal, los niños sobre todo, puedan tener un espacio de risa. Yo tengo el poder como artista, tenemos el poder como artistas de transportar a las personas, de cambiar su emoción, podemos nosotros transmitir un mensaje y tenemos una voz como artistas, ese es nuestro poder y pues invito a toda la comunidad de artistas y también a las otras carreras a que utilicemos nuestros talentos, nuestros sueños para poder hacer algo mejor en la comunidad.